El Corazón de la Selva Iriabú Conjugando Confort y Naturaleza Mercur Hotelirú, Iguazú, Argentina Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Porque el canto brota, de la vida el canto brota Para acompañar Dulcemente encima, los recuerdos que iluminan No dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero Vamos, canta compañero Vamos, canta compañero No dejes de cantar Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión Hoy tenemos un invitado muy especial Así que ya le vamos a dar la bienvenida Darío Micheletti, ¿cómo te va? Hola, Biblia. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación Bueno, tenemos una muy buena noticia para nuestros compañeros Porque estamos avanzando con el camping de bosques Sí, sí, como bien vos decís, el camping que tenemos dentro del ámbito de la sección de La Plata Ya viene por su cuarta etapa La etapa de finalización, como le llamamos nosotros El día de lunes estuvimos con Horacio recorriéndolo Y si Dios quiere y todo marcha bien El mes próximo estaremos iniciando la construcción de la pileta Tan ansiada por todos nuestros compañeros Y obviamente la idea es que para diciembre, ya cuando comienza la temporada Estemos todos ahí haciendo chapuzones en la pileta, me imagino Esperemos, esperemos Esperemos porque es algo que nos están pidiendo hace mucho tiempo los compañeros Y si Dios quiere, como dije recién, tendremos la tan ansiada pileta Y la construcción de un quincho para 120 personas Primero Darío empezaron con el cerco, ¿no? Sí, nosotros cuando compramos el camping hace aproximadamente 3 años ya Le hicimos varias refacciones, esta sería la cuarta etapa, la última Hicimos un cerco premoldiado en todo el perímetro que tiene el camping Después avanzamos con todo lo que es el tema de luminarias Hay una cancha de fútbol, se hicieron los vestuarios y los baños Hace muy poquito, hace un par de meses se derrumbó una casa que había muy grande Uno de los rincones del camping, que es el lugar donde casualmente ahora vamos a iniciar con la obra de finalización Que es la pileta Muy bien, bueno, entonces ya en poquito tiempo nuestros compañeros pueden ir a hacer el asadio y conocerlo Y obviamente te vamos a estar contando la inauguración, por supuesto Porque ahí vamos a estar como corresponde Dale, así será Llegó el momento del deporte, imagen de trabajo, vamos a ver a las chicas del Southside La primera vez del fútbol femenino de la fase campeonato tuvo actividad en el estadio 12 de agosto Donde por la fecha número 11 el social atlético televisión recibía a Banfield Clara mano y penal Para el conjunto que dirige Maidana y Putrino lo transformó en gol la Santa Fecina Elizabeth Martínez Fuerte remate como vemos en la repe, imposible para la volada de la arquera visitante Diferencias que en ese primer tiempo se iban a ampliar a partir de la buena definición de Delfina BKHS Si, la que tiene la 10 en la espalda sacó marcas de encima y definió ante la salida de la arquera Pero siempre tiene que aparecer ella, la 9 de la delantera y Solina Barrios Para poner cifras ya casi definitivas 3 a 0 en la primera mitad Intentó el conjunto visitante con disparos de media distancia Pero no podían vulnerar el arco de la tele Intentó el conjunto vestido de negro ampliar las diferencias Todo mal Para el conjunto del sur que se quedaba con uno menos Iba a ser finales Victoria de la tele de local 3 a 0 sobre Banfield Bueno, continuamos en Imagen de Trabajo Y ahora hay que hablar de algo que está muy copado Que fue lo que ustedes hicieron en la sección Arla Plata Que es el plan FINES Un plan que había quedado afuera de cualquiera De alcance de cualquiera Un lugar en donde vos podías estudiar, prepararte ¿Ustedes tomaron la licencia Darío? Sí, sí, una de las licencias quedó para el SATSAIC Sección Arla Plata Somos la sede número 75 en la provincia de Buenos Aires La verdad lo veníamos trabajando desde el año pasado Nos costó mucho poder conseguirla Estaba en otro sindicato que no pudo abrir sus puertas Debido a la gran cantidad de alumnos Que tenemos la gran cantidad de gente Que necesita este plan FINES Para poder terminar sus estudios secundarios Y a su vez una vez finalizados los mismos Porque en una carrera terciaria Lo que sí nos pasó Que debido a la gran cantidad De compañeros de distintas bases De la sección Arla Plata Que se han anotado para cursarlo No solamente los trabajadores Y afiliados a Estibulés Y también sus esposas e hijos Hemos superado la barrera de los 130 compañeros Dentro de la sección Arla Plata ¿Y qué hicieron? ¿Te mudaste? ¿Qué hicieron? No, sí tuvimos que hacer algunas refacciones Para poder incluir tres aulas Porque dentro del plan FINES Tenemos compañeros de primero, segundo y tercer año Y tercer año Por lo tanto tuvimos que hacer algunas refacciones Tuvimos que mudar la sala de edición Al entrepiso En la sala de edición se abrió el aula Para los chicos de tercer año Y en el salón que tenemos arriba Lo dividimos en dos Para que puedan cursar los otros dos cursos Como te dije hace un ratito Son más de 130 compañeros Que ya iniciaron hace casualmente dos semanas Su tan ansiado finalización de esos estudios Qué lindo, qué lindo Es muy importante Y además eso se vive en familia Esto que decías vos Está la mamá, está el papá, está el chico O sea, la realidad es que se vive en familia Terminamos todos el secundario O festejemos con papá que termine el secundario Mirá, fue muy emocionante el día que iniciamos el plan FINES Que estuvimos con la compañera Liliana Que es la que lleva adelante la sede número 75 Como te dije recién, la seccional Y mucha emoción había Mucha emoción de parte de los hijos Ver a sus padres sentados en los pupitres Y pasar cada uno a poner su nombre y apellido En el pizarrón de la seccional Y dar así el inicio a este plan La verdad que fue muy emocionante Y para nosotros gratificante Porque le estamos dando la posibilidad A cada uno de ellos para que puedan seguir estudiando Absolutamente Bueno, te invito a ver otra nota Dale Vamos a ver Estuvimos hablando con Chato Prada Con Fede Jope Que son los productores de Marcelo Tinelli De Showmatch Bueno, cumple 30 años 30 años Impresionante Desde aquel video match ¿Te acordás en el viejo Canal 11? Bueno, 30 años Marcelo Tinelli conduciendo en todo Por supuesto, como siempre Bueno, lo cierto es que arranca mañana Con muchísima sorpresa No te lo podés perder Pero tampoco te podés perder Esta nota que hablamos con ellos Vos lo estabas esperando Próximo lunes Arranca Showmatch ¿Qué se viene? 30 años Y están ellos los protagonistas Chato querido Jope Bueno Bueno, acá estamos muy contentos Acá en la corte La flía Ya el lunes arrancamos El 29 de las 10 de la noche Por el 13 Showmatch 30 años Con un super programa Vamos a revivir un poco En el primer programa Todo lo que tiene que ver Con el humor Con aquellas notas históricas Del viejo video match Como Deportación al Recuerdo Los Taxi Boy Figureti Insoportable Bueno, hay un montón de notas La verdad que se están grabando En este momento Y están muy pero muy buenas Y vamos a revivir Junto a todos los humoristas Que han pasado por el programa Va a ser un reencuentro con todos Creo que va a ser una noche mágica Porque es como un cumpleaños de Marcelo Donde tienen todos sus invitados Hablábamos fuera de aire La responsabilidad de ustedes ¿No? Jope Digo, cuanta responsabilidad también ¿No? Bueno, la verdad que sí Yo creo que es Lo vivimos nosotros Como un trabajo en equipo Que más allá de que hay diferentes roles Sí, ya hace muchos años Que lo acompañamos a Marcelo En lo que era video match Primero, bueno Y después show match Pero el lunes es como Un programa muy especial Y Marcelo de hecho Está muy movilizado Porque 30 años Es muy fuerte Lo vive de una manera muy especial Y fue la idea que se generó Que el primer día sea un programa Totalmente distinto A lo que después va a venir Que tanto el martes Se arranca con el Super Bailando Y después ya el jueves Arranca un formato nuevo Que se llama Genios de la Argentina Que también va a estar conducido por Marcelo Pero el programa lanzamiento Es un poco toda la historia De lo que fue video match Donde era el génesis Era el humor Y entonces, bueno Fue fuerte y lindo también Poder invitar a toda la gente Que participó Porque hubo mucha gente Que tuvo que ver con la historia De video match Y de show match Y bueno Obviamente el programa Tiene que tener una duración Y no, no Si no sería Sería eterno Pero tratamos de elegir Juntos y en equipo Las cosas que fueron destacadas En todo lo que fue La primera etapa De Marcelo Que era de video match Donde bueno Estaban todas estas notas Que decía el chato ¿Nuevas figuras se vienen? Si, vamos a tener Un Super Bailando Donde Está compuesto por 16 parejas Con un jurado Potente Está Pampita Está Flor Peña Miguel de Brito Y Polino Y un bar Con Laura Fidalgo Con Flavio Mendoza Y Pachano Así que nada Así va a ser un Super Bailando con Todos Con nuevas figuras Figuras como Leticia Bredich Una gran actriz Que va a bailar este año Cristina de Siciliani Bueno, nada La verdad que estamos muy contentos Con todo el elenco Y nuevas figuras Porque también vamos a hacer Como decía Fede Genios de la Argentina Que vamos a conocer Realmente nuevas figuras Porque hemos visto Todas las audiciones Que estamos tomando Por todo el país Que se recorrió Todo, prácticamente Todo el país Y seguimos haciendo casting Y hay unos talentos Pero increíbles Estamos muy contentos Con el casting Empezamos ya el año pasado Pensando que íbamos a hacer Este programa Y bueno Y poder darle la oportunidad A un montón de gente Que tiene mucho talento Y bueno Poder mostrarlo Y bueno Marcelo tiene muchas ganas De conectar Porque no solamente Está la parte artística Sino la parte personal Sentimos que va a tener Mucho que ver Lo emocional Va a haber Todos esos factores Donde cada persona Tiene una historia Además de saber Cantar, bailar O tener otra Otra destreza Va a ser fuerte El vínculo Con el jurado Porque es un jurado También Que lo pensamos Bastante Que es el de Valeria Lynch Está Patricia Sosa Y está Los Pimpinela Entonces bueno Son dos Lunes y martes Vamos con el Super Bailando Y jueves y viernes Con Genios de la Argentina Y bueno Que es un cambio importante Este año Para el programa Y que también Lo hacemos por los 30 años Lo notamos Ya desde cero Como un programa Diferente Un año diferente Por eso bueno Siempre estábamos Acostumbrados a hacer Los cuatro días De la semana Del Bailando Este año bueno Apostamos también A este formato de talento La última Se habló mucho De Marcelo Marcelo Gobernador Marcelo Presidente Marcelo en la Política ¿Ustedes van a formar La lista con él? ¿Lo van a acompañar? No, no Nosotros estamos hablando Todo el tiempo De Marcelo Conductor El gran conductor El gran conductor Lo vemos muy Muy entufado Y con muchas ganas De hacer el programa La vuelta Tiene De verdad Está muy entusiasmado Para el lunes Está en cada detalle Chequeando la música Viendo las notas Viendo la rutina Viendo los participantes Que van a estar En Santiago del Estero La verdad Que está con muchas ganas De arrancar Así que bueno Muy contentos El saludo para Marcelo Para todo el equipo Y para ustedes Gracias Gracias por estar Gracias 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 Hace un ratito Darío Estábamos hablando Del plan Fines Y también Una de las cosas Que ustedes están haciendo Dentro de tantas En la sección Arla Plata Es justamente un acuerdo Con la Facultad De Comunicación Social Hace cuánto tiempo? Mirá Esta es la segunda vez Que con la Facultad De Periodismo De Comunicación Social De la ciudad de La Plata Firmamos un acuerdo Lo hicimos hace dos años Con la decana anterior Con Florencia Saint-Tou Ahora lo hicimos Con Andrea Varela Que es la nueva decana Es un convenio De cooperación mutua Como bien vos sabés Los compañeros que estudian En esa facultad Son futuros Quizás afiliados nuestros Así que bueno Todos los años Estamos invitados A dicha facultad A dar una charla De bienvenidas A los alumnos Que se inician Estuvimos el año pasado No solamente Satsaí Sino todos los compañeros Cozimecos Todos los que fuimos Parte de esta confederación De medio de comunicación Explicando un poco Cuál es la actividad De cada uno de los gremios Explicando Los convenios Que tenemos Cada uno de la actividad Y también Los invitamos A hacer trabajos En conjuntos Como ustedes bien saben A ellos les interesa Mucho tocar el fierro Lo que es la cámara Lo que es el equipo de edición Cosa que nosotros Tenemos dentro De la seccional Así que se arman Aulas adentro De nuestra sede Sindical En donde los alumnos De la facu Le explicamos Le mostramos Hacemos videos En conjunto Después nosotros Hacemos presentaciones También dentro De la facultad De periodismo Damos mesas De charla En donde intercambiamos Un poco De opinión En cuanto a este avance Tecnológico Que por el momento Hasta nos vemos superados Así que la verdad Que es muy gratificante Para nosotros Haber podido firmar Por segundo año Consecutivo Este acuerdo Con la facultad De periodismo Me imagino Que muchos de los chicos Es la primera vez Que por ahí Tienen el contacto Con la cámara O el contacto Con una consola O el contacto Con cualquier elemento Que se trae O en un estudio Por ejemplo O hacer algo Frente a cámara Me imagino Es la primera vez Para muchos Son chicos jóvenes Tienen 18 años Están recién iniciando La facultad Y hemos tenido La posibilidad De llevar nuestro móvil De exteriores Han participado Dentro del móvil Han estado grabando Junto a nosotros Hace ya digo Dos años Y ahora bueno Nuevamente Esta firma Hace que Revalidemos Este compromiso Muy bien De la importancia Que tienen las facultades ¿No es cierto? El conocimiento Sin lugar a dudas Porque sin conocimiento No se piensa No se razona Te invito a ver Otra de las notas En este programa Porque tiene que ver Con la Feria del Libro Se inauguró La Feria del Libro Y el Satsai Por supuesto Está presente Como siempre Tiene su stand Están realizando Distintas charlas A las cuales vos podés participar Mirá Estamos desde El Espacio Radar En su stand De la Feria del Libro Estamos iniciando Una serie de actividades En las cuales En el día de hoy Viernes Le tocó Al Sindicato Argentino De Televisión Gestionar este espacio Y debido a la gravedad De la crisis Que vive la República Argentina Hoy En una economía neoliberal En una economía De un gobierno Con un claro Una clara insensibilidad Por las problemáticas De todos los trabajadores Argentinos Vinimos Justamente En este lugar En este espacio Creado por los trabajadores A venir A contar Y a decir Todas nuestras problemáticas Que tienen que ver Con que No nos alcanza El dinero Para llegar a fin de mes Que tiene que ver Con que La popularización De todo lo que tiene que ver Con la educación pública Con todo lo que tiene que ver Con lo que es del Estado Con lo que es de todos Los compañeros De contenidos públicos Van a venir A presentar también Las problemáticas De los trabajadores De los contenidos públicos Estamos hablando De Pacapaca Encuentro Deporte B Todas aquellas señales Y todas aquellas Políticas Públicas De contenidos Dirigidos a la población Creadas en un gobierno Que pensaba en la gente Y que hoy Están pasando Por una terrible crisis Recién hemos terminado Una charla Donde los compañeros De la televisión pública Expusieron Todas las vicisitudes Que están viviendo Desde que asumió Este gobierno Tanto el congelamiento salarial Porque no cobraron Las últimas dos paritarias Como los despidos Los retiros voluntarios Y más que nada La intención De destruir Los medios públicos Ahora vamos a seguir Con un espacio Dedicado a C5N Esa voz independiente Y distinta Que es el canal De noticias C5N Se siga manteniendo Para romper Con ese discurso Lineal Que está manejando En los otros medios El gobierno Para engañar A la población Y hacerle creer Que estamos viviendo En un país Totalmente distinto Al que tenemos Los argentinos Que está lleno De miseria Sufrimiento Hambre y desesperación Estamos hoy aprovechando El marco De la Feria del Libro Para poder visibilizar Un poco más Nuestro conflicto En este momento Estamos a la espera De que la Corte Suprema Se expida Al respecto De una cuenta Inembargable Que hemos pedido Junto No solo A la Comisión Interna Sino también Junto a todo El Sindicato Argentino de Televisión Y la Comisión De Libertad de Expresión De la Cámara De Diputados Estamos a la espera De que la Corte Se expida de eso Y para poder empezar A regularizar Nuestros salarios En el cobro De nuestros salarios A través de esa cuenta Nosotros Desde la primera presentación Solicitando La cuenta De sueldo Inembargable Incautelar Fuimos Siempre haciendo hincapié En importantes normas Que todos ustedes Conocerán Y que son sagradas Para una república Y para una democracia Como es El artículo 14 bis Como es El artículo 75 Inciso 22 Donde son también Los convenios De la OIT Que hoy día Priman O sea Hoy día Desde la reforma Constitucional Del año 1994 Priman por arriba De Toda norma interna El derecho salarial El derecho alimentario Que es dignidad laboral Que es dignidad En la contratación Y en el ejercicio Del trabajo Porque el trabajo Goza De la protección De todas las leyes Y creo que esto Lo tenemos que tener Nosotros Y un montón De partes En este conflicto En claro Son prioridad Porque sin trabajadores Insisto Insisto No hay empresa Este gobierno Asumió Y dijo La comunicación Es un negocio Vamos a ver Cómo ayudamos A los más pequeños Ahí no hay ideología Sobre los medios públicos Ahí hay ideología De poder Y de negocios Y se acabó Y a las universidades No le damos plata Ni para los canales Ni las radios Destrozamos Telam Porque compite Contra la llegada Nacional De diarios Que además Compran de los diarios Del interior Y otra cosa Que pocos saben Si lo sabemos Los trabajadores Que fuimos Los que primero Pataleamos contra esto Fue que llegó El gobierno Y cerró el grifo De la publicidad oficial Pero no de la que venía Cerraron el grifo De la que debían Entonces quedaron 900 millones de pesos Dando vueltas Sin asignar Durante un año y pico Y eso solo se lo bancaron A los que tenían caja Más allá de un montón De particularidades De algunos medios Que terminaron cerrando Y no por Buenas artes Eso impedía además El desarrollo De medios medianos Y impedía El desarrollo De medios recuperados Así la pelea De tiempo De los compañeros En el Chaco De los compañeros En Bahía Blanca Digo Acá hay una batalla En serio Que es Todo aquello Que se opone Debe dejar De existir En el universo De los medios Un brasileño Progresista O de izquierda Que trabaja Sobre temas De comunicación Una vez publicó ¿Por qué nos odian Cuando se creó La televisión pública Brasileña? Por lo primero Que fue Temer Fue por la televisión pública Que era lo que Ocultaba Mejor dicho Empaneaba Toda posibilidad El monopolio de O Globo Acá no pudieron Por la organización De los trabajadores Vienen tratando De hacer Lo que yo tenga memoria Desde los 70 Volvieron a los 80 Volvieron a los 90 Volvieron a los 2000 Y volvieron Ahora Y no pueden Por la organización De los trabajadores Los trabajadores De televisión Tienen su radio La actualidad De tu gremio Entrevistas Música Y deportes Arrancá la mañana Con toda la información En Señal de TV En cada una De las seccionales En cada rinconcito De la patria Escuchala a través De la página web Del SatSide O desde la app En tu celular Un espacio Para los trabajadores Y las trabajadoras De los medios De comunicación Radio TV Nuestra radio Bueno y tenemos Que hablar Darío De algo que va a suceder Que de hecho Es un pedido A gritos Del movimiento obrero Junto con las setidades El paro del 30 Un paro que Realmente lo que se quiere Es decir basta Porque estamos Hartos ¿No? Sí El día El próximo día 30 de abril Se va a realizar Un paro de actividades Nuestra organización Gremial Nucleada Dentro de la corriente Federal Y Hemos Han tomado Los compañeros Del consejo Directivo Nacional La decisión De hacer un paro De actividades En todos los canales De cable Sin presencia En los lugares De trabajo Pero sí Garantizando La visibilidad A través De los noticieros De los canales De aire Para que Se vea Reflejado En la pantalla La adhesión La adhesión Que va a tener Todo el pueblo argentino Seguramente A estas políticas Que se vienen Llevando adelante Por el gobierno De turno Y lo más importante Para decir Que no solamente Nuestra organización Gremial Va a parar Sino que también Va a movilizar Estamos Pidiendo Nosotros Una revisión Que teníamos acordado Dentro de ATVC Para el mes De marzo No hemos llegado A ningún acuerdo No hemos tenido Una respuesta favorable Para los trabajadores Y por tal motivo Vamos a estar parando Y movilizando A la puerta De ATVC El día martes Bien Bueno Esto es algo Que no solamente El SATSAI Está hablando Sino que muchos gremios Por Vos decías recién La corriente federal Estamos hablando De la bancaria Estamos hablando Del movimiento De laburantes De laburantes Que está harto De que no pueda Llegar a fin de mes De que su salario Se deprecie Día tras día De que cuando el dólar Sube Sube absolutamente Todo lo que consume Definitivamente Es una situación Que está llegando A ponernos la soga Al cuello A muchísimos argentinos Son muy poquitos Aquellos que viven Todavía Con mucho Con mucha Holgura Si querés O O distinción De poder viajar De poder comprar la ropa De comprar Lo que quieran No todos los argentinos Nos encontramos En esta situación Hay que visibilizarlo Como vos decís Hay que visibilizarlo Y estamos pasando Un momento Muy difícil No solamente Los trabajadores Yo pienso mucho En los jubilados La verdad Que los jubilados Que es nuestro futuro Es nuestro futuro Los jubilados Están pasando muy mal Los medicamentos Están aumentando A pasos agigantados Los salarios Son muy bajos Los que tenemos La posibilidad De tener a nuestros padres A nuestros abuelos Vemos lo que les está pasando Algunos tenemos la posibilidad De ayudar Los otros no Así que estamos viviendo Una realidad muy triste Darío Muchísimas gracias Por estos minutos Gracias por haber estado Con nosotros Gracias Con vos Nos encontramos El próximo domingo Gracias por acompañarnos Nos vamos Con lo que dejó la semana Chao Terror Y desconfianza Por los juegos Por las trazas Por los ganas Por las pasas Por las salidas Por las razas Cuna de poder Cuna de poder Cuna de poder Si quieres escuchar Ale la BBC Aunque quieras Que lo hagamos de noche Y si quieres Dane un beso Alguna vez Es posible Que me suba Tu coche Pero no Aparte Pues no Este plan económico En este gobierno Hace agua Por todos lados Parece el Titanic No hay dirigente Sabio y prudente Cuando mira para otro lado Y al pueblo argentino Se está muriendo de hambre Y le quitan derechos No hay dirigente Sabio ni prudente Que no interprete La hora Que es hoy Y ahora Cuando hay que luchar Y no esperar A que se vaya el gobierno Canta compañero No te quede sin el fuego Vamos canta compañero Vamos canta compañero Vamos canta compañero No dejes de cantar No dejes de cantar Si lo hay que luchar Gracias.